Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y configurar un botón para encender y apagar la linterna en tu Moto EG50. Primero, entraremos en ajustes, bajaremos hasta la opción de gestos y aquí tenemos linterna rápida. Esta opción si la tienes desactivada la vas a activar y haciendo este movimiento que está enseñando en este pequeño video es como encenderás y apagarás la linterna, ¿de acuerdo? Pues mira, aquí cogiendo el celular, haciendo este gesto dos veces, lo meneas dos veces, ¿vale? Se enciende y se apaga la linterna. Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.